¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué no prende? ¡Hola! Miren esas aguas. Ya estamos en la isla San Andrés. Es una isla que pertenece a Colombia, pero está muy cerca de Nicaragua. De hecho, los gobiernos tienen ahí un conflicto. Están peleando de quién es San Andrés. San Andrés está en el mar Caribe. Quiero que vean el color del agua. Son diferentes verdes. ¿Alcancen a verlo? Pero por supuesto, Mar Caribe, riquísimo. Y estamos manejando como un carrito de golf. Vamos a darle la vuelta a la isla. Se ha dado completa la vuelta por toda la isla en dos horas y media sin parar. Pero por supuesto que nosotros vamos a hacer paraditas. Nuestro destino ahorita es la playa de San Luis. ¿Cómo va a estar esa playa? Me imagino que deliciosa. Así que, ¿y ahora qué? ¿Nos acuerda Cruz? Mucho más. Síganos.